Bien, aquí seguimos con el Gerard Electric Radio de Avalula Y esto Aquí vamos a A decir lo que hemos hecho hasta ahora Bueno, primero que nada, como les dije, habíamos cambiado los Capacitores Esta resistencia se le cambió Se le cambió esta resistencia que está aquí Y Este capacitor que no era el del se le puso otro Así que Bajo esas circunstancias pues Lo vamos a prender Este es el Gerard Electric 408 Espera que caliente un poco la válvula Y una bocina hacia afuera Los éxitos de cultura profética Para pasar Fue en la tiro a la mano 16 de noviembre en el Central Florida Fairgrounds Más info al 407-280-8272 Cada año el American Cancer Society ayuda a más de 268 mil mujeres Que sufren de ca... La bocina en el camino hacia la recuperación Para continuar Así que ya con esto Pues damos Culminación El trabajo que estábamos haciendo Y lo dejamos aquí Y lo dejamos aquí Será cuestión de montarlo en su... En su... En su casa Y ahí son a la mejor Así que 402 8 Lo damos por concluido Así que Estamos ya en el video anterior Mostré los 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 blueprint Los planos Y Mandé a buscar Por ahí ven Un foto Se llama un fotógrafo Que es esto Esto pues Le puse un plástico para que no se dañe Esto te muestra Más o menos lo que tenían Esta vez esto es uno original Esto nos muestra pues Aquí estamos En lo que es los capacitores Lo que te muestra los capacitores Arriba también dice Lo que es cada cual El valor de cada uno Si Si uno tiene alguna duda De que O alguna cosa Por ahí la aclara Cuente que esto es el estómico antiguo De igual manera acá Este es el Aquí te señala la resistencia Todo lo que es resistencia ¿Ves? Buscamos ahí Por ejemplo aquí La La R14 Buscamos acá La partida de atrás Lo que es Resístola aquí No sé si lo puedo ver bien aquí Pero vamos a ver Si podemos enseñarle En rato La R14 La buscamos por aquí ¿Ves? Y de ahí en adelante Te dice Todos los datos De cada componente Esto es lo que se llama Un photograph Grupli De igual manera Aquí tenemos Un Vistazo aéreo De lo que Lo que son las válvulas Y aquí lo mismo Hace con los capacitores Te da El Capacitor Aquí abajo por ejemplo El capacitor El valor El valor Y Acá te dice ¿Ves? Para qué En qué sitio está Si está en el FM AM ¿Ves? Podemos ver todo Con bastante claridad Aquí estamos mostrando Este plano Si alguno Le interesa Pues aquí lo puede Poner stop en video Y Podría sacar alguna información A veces Carecemos de información Y no No concluimos Todo el trabajo Así que Este trabajo de Radio FM AM FM Y en el Aestri Pues lo damos por ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a bailar! ¡Que todos somos hermanos! ¡No bailan en Venezuela! ¡No bailan en Paraguay! ¡Vamos a bailar!